La narrativa bíblica Escribieron poemas magistrales y la mayoría del discurso de Dios en la Biblia se presenta como poesía. También es muy común que en la narrativa bíblica la historia haga una pausa cuando el personaje irrumpe en una canción poética. Como en la historia del Éxodo, está la narrativa de Moisés guiando a los israelitas a través de las aguas del mar. Eso es seguido por un hermoso poema acerca de ese mismo tema. ¿Por qué una historia y un poema? ¿No es suficiente una sola versión? Bueno, la poesía tiene un propósito diferente a las historias. En lugar de describir la diferencia, experimentémosla. Está bien. Una parte de la historia dice así. Las aguas del mar se dividieron y los israelitas lo cruzaron sobre tierra seca. El mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. Eso parece muy claro. Sí. Ahora, el poema que relata el mismo evento. Al sopro de tu aliento se amontonaron las aguas. Se juntaron las corrientes como en un montón. Se cuajaron los abismos en el corazón del mar. ¡Guau! ¿Una muralla cuajada como gelatina y alimentos divinos? Esto es intenso. Sí, el poema enciende tu imaginación a través de la experiencia del arte verbal. Y los poetas bíblicos hicieron esto con un grupo específico de herramientas. Y eso es lo que observaremos. El arte de la poesía bíblica. La unidad básica de cualquier poema es la línea. Y muchas líneas se diseñan juntas para formar un poema. Estoy acostumbrado a esta clase de poema. Hay una métrica, cadencia, pa, 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 pa. Y hay rima. Pero los poemas de la Biblia no funcionan así. Sí, los poemas bíblicos son los que podrías llamar poesía libre. No utilizan la métrica como algunas tradiciones poéticas lo hacen, ni tampoco utilizan la rima de la misma manera. Entonces, ¿los poemas bíblicos no tienen orden? No, sino que tienen una clase de orden distinto. Los poemas bíblicos en su manera más básica se estructuran en pareados, dos líneas cortas que están cuidadosamente expresadas y colocadas una junto a la otra. La primera línea hace una declaración básica y luego la segunda línea lo desarrolla de alguna manera. Puede hacer esto al completar la idea o al profundizarla con diferentes palabras o imágenes o al contrastarla de alguna manera. Mira el inicio del Salmo 51. Ahí puedes verlo en acción. En el primer pareado, el poeta le pide a Dios que le muestre su gracia y amor. Pero, ¿exactamente cómo? En la segunda línea, él pide perdón por sus fracasos. Ok, entonces este pareado está terminando un pensamiento completo. Sí, y luego el siguiente pareado abre con el lavamiento como una metáfora. Y luego la segunda línea ofrece una imagen más vívida, la de un sacerdote en el templo purificando cosas para que puedan estar en la presencia de Dios. Ok, entonces está tomando una imagen y profundizándola. Sí, y luego ese tercer pareado inicia con la conciencia del poeta sobre su pecado, en lo profundo de su interior. Y eso es seguido por una descripción del pecado manifestado afuera, como si estuviera en público, visible a él mismo y a otras personas. Así que este pareado toma una idea y la contrasta. Exactamente. Entonces, los pareados son repetitivos por naturaleza. Pero el lenguaje repetitivo te obliga a ir despacio y a permanecer en el sentimiento y en el significado del todo, observando cada idea desde más de un ángulo. Y luego, los grupos de pareados pueden unirse alrededor de una idea clave. Es como un diamante con muchas facetas. Cada línea ofrece un vistazo distinto de la misma realidad central. Entonces, este poema está explorando cómo luce ser perdonado cuando se te da una segunda oportunidad. Y esa es la clase de experiencia que puede cambiar a una persona. Vale la pena saborearla y meditar en ella. Ahora, los poetas bíblicos también usan la repetición en una escala mayor. En muchos poemas encontrarás una línea clave que se repite muchas veces. Se llama estribillo. O iniciarán y terminarán el poema con un pareado similar. Eso se llama inclusio. Entonces, ¿a los poetas bíblicos les encanta el diseño? Oh, sí. Estas son obras de maestría verbal. Estos poetas utilizan la repetición para crear toda clase de patrones elaborados que invitan al lector a hacer conexiones entre las distintas partes de todo el poema, las cuales descubren niveles de significado aún más profundos. Genial. Ya me siento bastante familiarizado con la poesía hebrea antigua. Pero recuerda, la poesía no es algo que dominas y luego olvidas. Los poemas bíblicos son un pozo sin fondo. Están llenos de una superabundancia de significados para aquellos que están dispuestos a detenerse a meditar en ellos. Y están tratando de llevar mi mente en nuevas direcciones y a descubrir nuevas ideas. Exactamente. Y hay todavía otra herramienta que los poetas bíblicos tienen para hacer justamente eso. Y eso es lo que veremos en el siguiente video. ¡Gracias por ver el video!